¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Os traigo hoy un nuevo speed build, un poquito así como que bastante rápido. Y bueno, se debe a diversos motivos, o sea... Ha sido una construcción un poco caos, ¿vale? Porque iba con una idea en mente, creo que más o menos la idea terminó saliendo, pero es que a la hora de decorar me he tirado lo que nunca en la vida. ¿Vale? Sobre todo en la cocina, yo no sé qué me pasaba, pero estaba en plan de que no me gustaba nada de lo que hacía, nada de lo que ponía. Y me he tirado lo mío para poder hacerla. Y eso que, cuando empecé a construir, fui con la idea de, mira, voy a dejar hecho la elevación del terreno ya para no liarme tanto con eso y poder hacer el resto normal, pero es que, madre mía, o sea, tampoco me ha servido de mucho, porque como veis en el vídeo, pues ha quedado bastante, bastante larguito. Entonces, bueno, esta es la primera construcción, si no me equivoco, utilizando cositas de la nueva expansión, ¿vale? Sabéis que me la compré hace nada, tardé un poquito en tenerla, pero bueno, entre eso y que he estado súper, súper, súper liada estas semanas. Los que me seguís por redes sociales, pues ya lo sabréis. De todas formas, en la pestaña de comunidad aquí de YouTube lo puse un poquito por encima. Problemas personales, luego operaron a mi abuela y estamos así como que todos súper pendientes de ella y demás. No es nada grave, chicos, porque muchos me habéis preguntado. No es nada grave, ¿vale? Es una operación sencilla, no es nada complicado, ¿vale? Simplemente, pues bueno, eso, la mujer, pues hay que estar atenta a ella. Y luego le añadimos, pues, cositas personales que me han ido pasando estos días, que bueno, pues me han hecho estar un poquito alejada de todo esto de YouTube y demás. Y he intentado estar un poquito activa por Twitter. Sabéis que tampoco he estado mucho. Lo único que habéis podido ver estas semanas han sido los vídeos que creo con Dora. Que no quise pausarlos, simplemente, pues bueno, para intentar despejarme un poquito el día a día. Y poquito a poco, pues voy con la intención de ir retomando todo esto de una mejor manera. Sabéis que, bueno, estamos en diciembre. Se acerca la Navidad y eso significa que es tiempo de colaboraciones, ¿vale? Este año vamos a tener dos en el canal, así que estad atentos. Tanto al canal como a todo, ¿vale? O sea, al canal, Twitter y demás, porque os iré comentando las distintas colaboraciones y cuando me toque a mí participar en ella. Y bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de esta construcción. Como os dije al principio, iba más o menos con una idea bastante clara. Quería que fuera una casa moderna, quería juntar varias cosas, utilizar el nuevo pack, emplear los tejados estos de cristal y darle una forma un poco diferente a lo que normalmente suelo hacer. Así que me lancé como a la aventura a ver qué sale. Y la verdad que me gustó bastante el resultado, así que decidí pues seguir hacia adelante. La casa al final quedó un poquito más grande de lo que yo me pensaba, ¿vale? Porque tenía la idea de, bueno, intentar hacer así como una forma de él un poco rara, mezclando distintas cosillas y demás. Y a la hora de decorar, pues a lo mejor lo que serían zonas de habitaciones y demás, pues que no quedara algo bastante grande, ¿vale? O bastante amplio. Y al final, pues me ha dado para tres habitaciones y si me apuro un poco más, me hubiera dado para otra, ¿sabéis? Entonces ya sabéis que yo muchas veces el tema de las medidas lo llevo fatal en el juego, de verdad, yo no sé. Por más que construyo, por más que haga, las medidas me van fatal. Si os fijáis más o menos en cuanto a los colores que estoy utilizando, en principio la idea era decorar la casa blanca, negra, con detalles en rojo, ¿vale? Donde único cumplí eso fue fuera, porque luego dentro fue a lo que me viniera saliendo, porque como os comenté al principio, tardé bastante en decorarla, sobre todo la parte de la cocina, yo no sé qué es lo que me pasó. O sea, me quedé como súper bloqueada. Fue lo primero que me puse a decorar y me quedé tan bloqueada que tardé un montón en hacerla. De verdad, yo no entiendo qué fue, o sea, por qué, si tampoco era algo tan complicado. Y luego veis el resultado y tampoco fue algo tan complicado. No sé, tenía el día ese fatal y me costó un montón hacerla. Pero bueno, después de eso empecé a coger un poquito así como de velocidad y terminé haciendo todo un poquitito más rápido. Aún así, el vídeo pues es un poquillo larguito. Entonces, bueno, como veis, pues tiene dos plantas. La planta de abajo tiene lo típico, la cocina, el comedor. Pues una pequeña zona en plan de como para un poquito de fiesta, entre comillas, ¿vale? Las barras, una zona para poder sentarse. Hay un baño abajo, que al principio iba a ser un aseo, pero os digo que por el tamaño me terminó quedando un baño completo, ¿vale? Y de verdad me encantó, o sea, me encantó cómo quedó, ya lo veréis. Pero creo que es mi parte favorita de la casa. Jamás pensé que iba a decir esto, que el baño fuera una parte favorita, de verdad. Pero me encanta cómo quedó. Luego tenéis el salón y como el salón me queda súper grande, dije, pues vamos a poner como una zona en plan que esté relacionada con el trabajo de algunos de los sims que vivan en la casa. Así que en el pack de este, o sea, la expansión nueva de... De... Joder. De verdad soy fatal para los nombres de los packs de los sims 4. Es que yo no sé qué es lo que me pasa rumbo a la fama. En la expansión de rumbo a la fama viene una mesa como de mezclas o algo así, o no sé qué, para hacer vídeos, algo de eso. No me sé exactamente el nombre. Así que lo tenéis en una zona, en una esquinita del salón, ¿vale? Un poquito tapada para que se separe un poco del resto de la zona. Y decidí colocarlo básicamente para rellenar, ¿vale? Porque si no, el salón me quedaba gigantesco. Y luego en la parte de arriba, pues tenéis dos habitaciones, un baño común. Ese baño podéis acceder desde el mismo pasillo o desde la habitación principal, ¿vale? Y, nada, lo dicho, tres habitaciones, una habitación principal, una habitación enfocada más para como un adolescente y otra habitación enfocada para dos niños, dos niñas, un niño y una niña, como queráis ver, como queráis hacerlo. Intenté hacer un poquito diferente todo porque puse como una especie de litera, ya veréis. Intenté apayarme, la verdad que al final, pues mira, el resultado quedó bastante, bastante guay. He de deciros también que el tema del cristal en el tejado era una idea que tenía en plan, pues mira, podemos hacer esto, ¿vale? O sea, poner el tejado de esa forma y poner en el huequito que queda, como plantita, vegetación, así todo como muy verde, ¿vale? Y que sea, pues, como una especie de balcón cerrado. No puedes acceder, evidentemente, porque como estáis viendo ahí, estoy poniendo ventanas, ¿vale? Para la habitación principal. Luego empecé a decorar la habitación principal y cuando terminé de decorarla me gustó el resultado, ¿vale? Pero dije, quizás hubiera sido mejor colocar la cama mirando hacia la parte del ventanal. Pero bueno, no quedó nada mal porque encima lo que se ve por, o sea, lo que está mirando hacia el ventanal ese es la parte de, digamos, como el armario y todo esto, ¿no? Una zona de vestidor y demás. Que no queda mal, ¿vale? Pero yo iba con una idea al principio y al final pues termina siendo lo que me dio la gana. Mi cabeza no se acordó de las cosas que tenía pensadas y al final hice pues lo que salió. Que de todas formas, de verdad, no queda mal y está bastante, bastante bien. Y bueno, aquí tenéis la cocina de la discordia. No sé por qué me costó tanto, de verdad, o sea, es algo que no consigo entender. Ahora mientras estoy editando el vídeo, antes mientras estaba acelerando un poquito el vídeo y recortando algunas partes y viendo que estaba todo bien y tal, no sabía qué fue lo que me dio para tardar tanto en hacerla. O sea, es increíble y no creo que tenga nada que ver con el tamaño porque ya he hecho cocinas de este tamaño, incluso casas mucho más grandes que esta. Pero no sé, me dio el día de cero imaginación y no sabía por dónde cogerlo. Al final lo solucioné empezando a poner cosas y luego editando esas cosas y al final pues mira, terminó quedando algo decente. No sé por qué me apetecía cambiar los colores, vale, de la zona de dentro. Dije que al principio quería utilizar todo blanco, negro, detalles en rojo y demás y dentro pues cambié todo. Y al final en la cocina me decidí por este color azul con toquecitos verdes en algunos puntos de decoración y demás. Y la verdad que me gustó bastante. Es una cocina como veis pues bastante amplia que tiene una pequeña puerta que da hacia la zona exterior que ya la veréis al final del vídeo. Y nada, luego también tuve otro problema bastante grande para elegir la pintura de pared que poner en toda la casa. O sea, esta fue como la construcción de la discordia porque no me ponía yo misma, o sea, conmigo misma no me ponía de acuerdo en nada. Pensaba una cosa y luego no lo hacía. Luego hacía algo y no me gustaba. O sea, es un caos pero es que no os lo podéis ni imaginar. En esta actitud yo iba ya en plan, verás cuando tenga que ir al salón porque el salón es gigante, ¿vale? O sea, el tamaño es bastante grande y ya me está costando a mí, incluso la zona que estáis viendo ahora, ¿vale? Que es donde está el comedor, que lo cambio 450 veces. Si ya esto me está costando y son una habitación de qué, de 6x6, no tiene más o algo así. Imaginad lo que me va a costar a mí hacer el salón. Y al final, pues mira, el salón creo que fue lo que más rápido en cierto modo me salió. Lo cambié también 20 veces pero lo cambié más rápido porque la idea me iba viniendo mucho más rápido que con esta parte. Y no lo sé. O sea, es un caos total. De ahí que el vídeo sea tan extenso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La casa tampoco es tan grande, ¿vale? Y ahora viendo yo el resultado de todo he dicho, pero ¿cómo he podido tardar tanto en hacer esto? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como veis utilizo muchísimas cositas de rumbo a la fama y sigo utilizando bastante cosas de estaciones. No os he comentado mucho mi opinión sobre el rumbo a la fama, ¿vale? Las estaremos jugando con la serie que tenemos ya de los Sims 4, ¿vale? No voy a empezar ninguna serie para enfocarla con la expansión. Simplemente vamos a seguir con la serie que tenemos. Y lo iremos enfocando desde ahí, ¿vale? Porque yo ya tengo idea de cómo meter esa expansión por medio. Pero si os fijáis, pues aparte de esa expansión que quería utilizar, porque hay muchos objetos que me encantan, de verdad. O sea, me gusta. Es algo extraño, ¿no? Porque yo ya he llevado un tiempo deseando algo más como un toquecito un poquito más moderno, más moderno y más colorido, ¿vale? Porque el juego tiene cosas de estilo moderno, pero son como un poco apagados. Es decir, tiran mucho por colores marrones, negros, blancos, ¿sabes? Yo quería algo de color. Algo para darle color. Y la verdad que me gustan muchísimo los objetos que vinieron en la expansión. No sé si la tenéis o no, pero seguramente muchos habéis visto reviews y demás. Vienen como dos estilos de muebles, ¿vale? Muebles más tipo glamour vintage, ¿vale? En plan así todo glamuroso, todo dorado, todo blanco. Todo así como muy llamativo. Y luego viene una parte que es como un poquito más modesta. Que es... No sé si termina de ser simplemente un estilo moderno, ¿vale? Porque es como... No sé, un estilo moderno low cost podríamos decir o algo así, no sé, ¿vale? Que es como más colorido. Y que mola mucho, ¿no? El concepto ese de tener dos tipos de muebles en plan de... Pues cuando empiezas a intentar meterte en la vida del famoseo. Y cuando terminas en la vida del famoseo, que terminas con un trono de oro en el baño. Que de verdad es mi objeto favorito de esta expansión, os lo juro. O sea, el retrete es lo más... Me flipa. Eso sí, el pastizal que cuesta... Flipáis, ¿vale? O sea, es increíble. Entonces, me gusta muchísimo más la parte, digamos, como un poquito más modesta, ¿vale? De cuanto a muebles y demás, me encanta. Ahí estáis viendo el concepto de mezcla objetos para crear como otros objetos diferentes, ¿vale? Y me ha salido esa mesa. No sé, o sea, ha quedado un hueco en medio porque esa mesa es la que es alargada y luego tiene como un pequeño cuadradito más elevado, ¿vale? Entonces, al hacerlo, o sea, al juntarlo, se me queda en medio un huequito. Así que no sabía cómo taparlo exactamente, pues pongo una planta. Ya sabéis que yo, mi solución para cosas que me queden vacías o lo que sea es poner una planta, fin. O sea, es que te arreglan todo. Y bueno, ahí estáis viendo el salón, ¿vale? Al final, pues mira, me terminó quedando bastante aceptable, creo yo. La esquinita que acabáis de ver, justo contraria a donde está la chimenea, es donde está lo que os comentaba de la mesa de mezclas esas o rollo para hacer vídeo. No me sé exactamente el nombre. Y la verdad que, pues mira, el resultado me gustó bastante. Debo deciros que me encantan las alfombras que vienen en rumbo a la fama. O sea, me parecieron una pasada. Luego tengo un pequeño problema con las cortinas que vienen, ¿vale? Porque me gusta mucho el concepto, o sea, la forma que tienen y el tal. Pero es que me agobian los colores. O sea, a mí que me pongas un rojo súper neutro, un azul súper neutro, un blanco, un negro y un amarillo, me parece cutre a más no poder. Hijo, cambiame un poquito la tonalidad, no lo sé. Digo yo, ¿sabéis? O sea, es que es lo mismo que me pasa siempre. En un mismo pack vienen varios objetos con colores y tonalidades completamente diferentes. Y luego es como la pasas putas para intentar combinar todos los objetos que te gustan en cuanto a colores porque es prácticamente imposible. Y me agobia, o sea, me agobia un montón. Por eso he tirado de las otras cortinas que, si no me equivoco, creo que son de urbanitas, me parece. He tenido que tirar de esas cortinas porque si no, no sabía ni qué poner. Y luego, bueno, por no hablar de los tamaños de las cortinas en relación a las ventanas. O sea, no sé. He crítico mucho esto siempre, pero es que me pone en los nervios. Estáis viendo aquí el baño de abajo que es el baño que me encantó como quedó. Yo no sé si es que son los colores, si es el suelo ese, que la verdad me encanta como queda. Si son los nuevos objetos que trae la expansión, la verdad, porque el lavamanos me chifla un montón el estilo que tiene. Me encanta. Y el espejo también me mola bastante. Bueno, aquí estáis viendo ya una parte de la planta arriba. Habéis visto un corte ahí, pero fue porque yo, tonta de mí, pausé un momento y al volver no volví a reanudar. Con lo cual, no visteis cómo coloqué esa zona. Que bueno, son estanterías, una zona para sentarse y demás. Y una zona de ordenador común. ¿Vale? Sabéis que yo, si puedo, pongo un ordenador común en las casas. Aquí estáis viendo el baño común también de la planta arriba. Es mucho más grande. Tiene una bañera y una ducha. No soy mucho de hacer baños de ese estilo, pero últimamente me está dando. No sé por qué. Digo, no sé por qué. Porque, a ver, si la casa tiene ya dos baños, una bañera arriba, ducha abajo, ya está. Porque sabéis que la ducha, pues los Sims se bañan muchísimo más rápido. Pero cuando tengo un baño con un espacio enorme, pues está guay ponerlo así, ¿vale? Porque rellenas espacio y, bueno, que de todas formas queda bastante bien o bastante guay. A mí me lo parece. Después, nada, aquí hemos cambiado completamente los colores, ¿vale? Ya he tirado más por el tema azul, verde, una mezclita así más o menos. Que la verdad me gusta, ¿vale? Pero he de deciros que el baño de abajo me gustó muchísimo, muchísimo más. Ahí, como veis, he vuelto a poner alfombras de la nueva expansión, porque de verdad que las alfombras me flipan. Y aquí tuve un pequeño dilema con la cama. Quería utilizar alguna cama de la expansión nueva, pero al final, pues mira, terminé utilizando esta de glamour vintage. Y terminé mezclando con, digamos, la parte de los muebles super pija que viene en la expansión, ¿vale? Y, no sé, quedó bastante bien. Me he dado cuenta que al menos esos objetos son como complementarios a ese pack de accesorios de glamour vintage. Que me fastidia un poco eso, ¿vale? Porque, o sea, si ya tenemos un estilo así en un pack de accesorios, está bien que me pongas algunas cosas, ¿vale? Porque lo veo como que lo complementa. Pero, no sé, ponme más muebles del otro estilo, ¿vale? Más modernos, más así, no tan glamuroso, podríamos decir. No sé, porque hay algunos recolores de algunas cosas que, madre mía, en mi vida, ¿quién usa eso, sabéis? Entonces, no sé. De todas formas, he de deciros que la expansión, en cuanto a tema para decorar y demás, está genial para construir, está genial. Tiene cosas muy guays. Echa en falta varias cosas que hace bastante que no meten, ¿vale? Pero, bueno, espero que algún día, pues, nos escuchen y le den por meterlo. Pero, mientras tanto, pues, nos la tenemos que apañar. Aquí estáis viendo la habitación donde os dije que habían literas, ¿vale? No sé por qué se me ocurrió unirlo con esa especie de separador o lo que sea, que viene la nueva expansión. Un poco irreal, ¿vale? Porque la cama ni de coñas aguanta solo con eso. Pero, bueno, son los Sims, da igual. Aquí puedes hacer lo que te dé la gana que funciona, ¿vale? Entonces, creo que da un poquito el pego, de todas formas, ¿vale? Como veis, la habitación, pues, incluso quedó bastante grande. Así que me dio espacio para poner dos escritorios, una zona para poder jugar, una pequeña zonita así para ponerles una tele y demás. Y, nada, bastante decoración por la pared. Y todo súper sencillo. Yo no me compliqué para nada el decorar esta habitación. Y luego, la habitación que queda es una habitación que, como os dije, lo enfoque más para adolescente. Tonitos muy claritos, ¿vale? Rosas, beige, amarillos. Creo que tiene algún toquecito azul por algún lado, puede ser. Al principio, como veis, pues, mi idea era hacerla un poquito más oscura, ¿vale? Como estáis viendo ahí, pero al final, pues, decidí cambiar el color porque me puse a combinar, es que es lo de siempre, me puse a combinar muebles, ¿vale? Pues, porque me gustaba ese mueble, pero no había un color que pegara con el mueble que había puesto previamente. Y dándole vueltas, pues, al final cambié todo. Es que es lo que me pasa siempre, de verdad. Y nada, a mí la decoración es súper sencilla, pero me gustó mucho cómo quedó. Si cambiara algo, sería seguramente la pared que da a la cómoda, ¿vale? O sea, la parte de la cama. La pared que está ahí, no sé. No me terminó de convencer mucho cómo quedó la decoración, pero creo que está bastante pasable. Y luego vais a ver ahora la decoración de fuera, que es lo más sencillo del mundo, ¿vale? La puerta que da a la cocina, o la puerta por donde podéis salir de la cocina, da a la zona donde, pues, tenéis para comer, para hacer barbacoas, para pasar un rato sentadillos ahí y tal, pasándolo bien. Y luego la parte de la piscina que tiene la decoración más sencilla del mundo. Así que nada, chicos, abajo en la cajita de información vais a tener el link para poder descargarla de forma externa. Ya tenéis esta casa en la galería, ¿vale? Os dejo con las fotitos del resultado final. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!